Tuvimos un tiempo de para y bueno, eso lo aprovechamos, pero ahora estamos mentalizados en el partido de fin de semana y muy enfocados. Llegamos bien, llegamos bien. Como te dije, la para no ha servido para pasar tiempo con la familia, pero desde que llegamos aquí, después de esas mini vacaciones, nos hemos puesto a punto para llegar muy bien. Estamos muy bien físicamente y futbolísticamente también. Sí, sí, siempre se corrige. Creo que en la apertura ya está, hicimos una buena apertura, siempre veo lo positivo. Eso ya está y sí, todos los partidos se corrigen, pero queremos ver la clausura como un nuevo comienzo también. La verdad que muy bien, muy bien. Al menos a mí en lo personal me ayudó muchísimo. Habían cositas que no sabía y ya las tengo más claras. Creo que todo el equipo también está claro y esto no va a servir mucho. Creo que ya estamos llevando ventaja porque es muy importante en una capacitación para estar atento en todos los aspectos. Nosotros buscamos, como lo buscamos en la apertura, ser campeones. Es el primer objetivo. Si no, buscar un torneo internacional y quedar en lo más alto de la tabla. Jugador de selectivo.